Por allá de 1769, el varón Wolfgang Van Kempelen construyó un robot el cual jugaba a jedrez. Este era un maniquí con túnica y turbante sentado en una cabina del tamaño de un escritorio, y su nombre era el árabe. ¿Será que saben no explota? Ay, parce, era el turco, no el árabe. Ah, o sea que no explota. No. El turco tenía un sistema el cual cuando se activaba podía jugar una partida de ajedrez de muy alto nivel y podía ganarla. El famoso inventor Kempelen expuso por primera vez al turco, lo dije bien, ¿cierto? Sí, siga. Lo expuso por primera vez en 1770, en la corte de María Teresa, la cual era la emperatriz de Austria. Fue tanto del furor que hizo una gran gira por Europa por más de 10 años. En esa gira, el turco fue a París, donde ganó una partida contra nada más y nada menos que Benjamin Franklin. Sin embargo, Kempelen le molestaba el tiempo que le tomaba ocuparse del turco, así que lo abandonó en una esquina del palacio de Austria. Recordé cuando mi papá me dijo que lo esperara en la casa, que lleva por una caja de cigarrillos. Desde ese día no lo veo. Eh, parce, está grabando. Ah. La presentación. Continúe. Solo ignóreme. Eh, ok. En 1804, Kempelen murió, pero el turco no. El turco llegó a manos de Johan Meisel. En 1809, el turco derrotó a Napoleón Bonaparte en una partida. Meisel llevó al turco a jugar en Francia e Inglaterra. Y se volvió tan millonario que se jubiló. Este es mucho bruto. ¿Qué dijo? No, nada. Solo que Meisel no se hizo millonario. Al contrario, tenía muchas deudas y por eso se fue a Estados Unidos, para ganar en dólares. Ah, sí, ya ves que el dólar está bien caro. Bueno, entonces se fue a Estados Unidos. Y la gira que realizó fue exitosa, durando casi 10 años en ella. Luego fue a Cuba como primer lugar a su gira por Sudamérica. Entonces, una de las personas que lo acompañaba murió de febre amarilla. Ya ven como vivimos las personas de los países tercermundistas. Y poco a poco, los demás que lo acompañaban también lo fueron abandonando. Así que mientras estaba solo en ese edaje, se puso a beber hasta morir. De ahí, John Meisel logró adquirir al turco y restaurarlo. Para 1840, el turco estaba como nuevo y se siguió presentando en público. Pero Meisel no era un hombre de espectáculo. Así que lo donó al Museo Pell de Filadelfia. En 1854, el turco se destruyó en un incendio. Aunque, ¿alguna vez se supo cómo funcionaba el turco? Pues sí, y no era nada más que una estafa. Como cuando compré un celular en la publicación de Facebook. ¿Qué pasó? Pues que me llegó un ladrillo. Bueno, pues resultó que el turco era operado desde adentro por nada más y nada menos que enanos. ¿Enanos? Hoy o no. ¿Duendes? Tampoco. Era operado por personas normales. Ay que sí. ¿Y cómo va a caer una persona normal en una caja? La cosa es que era tan grande esa caja que una persona cabía. Así que entraban ahí expertos ajedrecistas. A ver, ¿y cómo podían ver el tablero? Las fichas del tablero tenían imanes y cada casilla tenía un resorte dentro de la cabina. Así podía seguir los movimientos y tenía un sistema por el cual el ajedrecista hacía mover el maniquí para mover cada ficha.